qué tal mis queridos amigos cómo estáis espero que vaya muy bien por ahí pues aquí me tenéis siempre al pie del cañón y un día más vamos a hablar de fiabilidad porque tenía por repasar con vosotros la lista de fiabilidad que se hace en España como siempre os digo estas listas no son ni mucho menos perfectas pero son los mejores datos que tenemos para conocer la fiabilidad de los coches y hace unas semanas os anunciábamos os damos todos los datos de la mayor encuesta de fiabilidad que se hace en el mundo respecto a consumidores que es la de consumer reports de asociaciones de consumidores quiero decir y ahora vamos a ver la de la OCU porque en España también se hace una y por lo tanto yo quería darle visibilidad también a esta encuesta me parece muy interesante y además es interesante doblemente también porque lo que se ve en esta encuesta es que los datos de eeuu se pueden correlar y son bastante significativamente cercanos parecidos a los de España y esto siempre os lo digo que al final aunque las fábricas en muchos casos no sean las mismas los métodos de fabricación los componentes etcétera en muchos casos son muy parecidos o vienen de los mismos proveedores y por lo tanto a veces las fiabilidades se parecen mucho aunque en un país y en el otro no se vendan los mismos modelos y este es un reflejo perfecto de lo que nos dice la encuesta de la OCU que además además trae algunas sorpresas y algunos datos interesantes otros no son ninguna sorpresa esta encuesta es bastante bastante completa porque tiene más de 30 marcas y los primeros puestos como siempre parece que están reservados para los mismos y desgraciadamente los últimos puestos también además esta encuesta nos ha dado cuáles son los datos de fiabilidad por categoría de automóvil o al menos por sistema de propulsión si os parece vamos a ver qué es lo que ha arrojado cuáles son los mejores y cuáles son los peores en cuanto a fiabilidad en España en el año 23 bueno antes de entrar con el ranking en sí mismo déjame rápidamente esto es muy breve que te diga cuáles son los coches según la OCU que han salido mejor en los últimos años de fiabilidad en función del sistema de propulsión si hablamos de los coches diésel el ganador ha sido el volkswagen T-Roc el SUV de la marca de volkswagen un coche muy deseado un coche muy querido y que siguen vendiendo muy bien a pesar de la escalada tremenda de precios el T-Roc es el campeón de los diésel según la OCU en lo que se refiere a los coches de gasolina puro el que ha ganado ha sido el Audi Q3 el Kia Rio y el Hyundai i20 están considerados por la OCU como los tres coches más fiables que hay en el mercado y por último juntando la categoría de los híbridos enchufables y de los eléctricos nos salen dos vehículos FEB según la OCU que son el Mitsubishi Outlander y el Kia Niro híbrido enchufable el Kia Niro yo siempre he dicho que es un coche muy recomendable en todas sus versiones tanto la híbrida como la híbrida enchufable como la eléctrica bueno pues sale aquí en este ranking como uno de los coches enchufables más fiables que han salido al mercado en los últimos años estos son modelos concretos ahora si nos vamos a las marcas y vemos la categoría por marcas lo que nos encontramos es que el campeón como prácticamente siempre no hay quien lo destrone del primer puesto es Lexus la marca de lujo del grupo Toyota Lexus siempre está indefectiblemente en el primero el segundo puesto de todos los rankings de fiabilidad y satisfacción que se hacen en los países civilizados y ahí lo tienes otra vez encabezando el ranking en nuestro país en España no es una sorpresa tampoco que la marca Toyota esté en este caso no en la segunda sino en la tercera posición siempre el grupo Toyota a la vanguardia al liderazgo en lo que se refiere a fiabilidad con sus coches mayoritariamente híbridos que tienen tan bien controlados y tan bien dominados en lo que se refiere al funcionamiento y la fiabilidad y entre medias se ha colado una marca igualmente oriental es impresionante que en las 10 primeras marcas en el ranking de las 10 mejores marcas de las 36 que tiene el ranking no hay ni una europea y todas son orientales la número 2 la que se ha colado entre medias es Subaru como puedes ver también en el primer puesto Lexus en el segundo Subaru marcas minoritarias de las que se venden muy poco producto producto fabricado con muy buena calidad y que es un producto que se caracteriza pues básicamente por dos cosas la primera son coches caros no son coches económicos y en segundo lugar son coches sobrios tanto en la calidad de construcción aparente sobre todo porque no tienen muchas lucecitas ni gadgets y accesorios suplementarios y por la tecnología también no tienen equipamientos tecnológicos que sean especialmente avanzados conectividades etcétera es lo que os contaba del efecto en el ranking anterior cuantos menos sofisticaciones técnicas tiene una marca de coches si fabrica bien los coches si los hace con solidez y los hace con calidad lo más probable es que esté muy arriba en el ranking y este es el caso exactamente de muchos de los fabricantes japoneses bueno cómo queda el ranking por arriba pues en el cuarto lugar nos encontramos con Mitsubishi una empresa que ha perdido muchísimo mercado en España y que ahora va a empezar a vender producto que va a sacar de su alianza con Renault veremos cómo le sienta a nivel de fiabilidad y entre el 5 y el 10 ya nos aparecen también las coreanas en el puesto número 5 está Kia recordemos que probablemente por valor precio Kia Toyota son las dos marcas que tienen ahora mismo el mejor producto en el mercado español luego viene Suzuki luego viene Hyundai que podría entrar en el mismo saco que Kia perfectamente y tenemos para terminar en el 8 y en el 9 tenemos a Honda y tenemos a Mazda dos fabricantes japoneses más uno vende mucho en España como Mazda otro vende bastante bastante menos Honda del que por cierto te voy a hablar de un automóvil próximamente si no lo has hecho ya suscríbete al canal porque vas a flipar uno de los mejores coches que he probado en este año 23 sin duda en este año que dejamos atrás es el Honda ZRV pronto vamos a sacar una prueba de este coche que sería algo así como la versión SUV del Honda Civic pero con una pátina deportiva un coche súper interesante que desgraciadamente tiene un precio que hace que muy poca gente se pueda comprar y sorpresa en el puesto número 10 nos encontramos al primer fabricante europeo y cuál es pues sí el primer fabricante europeo es SEAT sorprendente verdad bueno esto se puede explicar bajo varios puntos de vista varios bajos varios fenómenos yo creo que el fenómeno más claro es que la gama de SEAT ya hace unos años que está por decirlo en términos positivos muy consolidada es decir que no han salido nuevos modelos no hay nuevas tecnologías y los coches que vende SEAT ya llevan unos años fabricándose con lo cual todas las basurillas y todos los problemas de inicio de producción se han ido resolviendo si eso le añadimos además que se ha traído reduciendo las gamas de producto y ahora tiene una oferta más simple y menos amplia pues tienes una marca que tiene ese valor ese factor tecnológico en el que bueno pues puede ofrecer una garantía de fiabilidad muy alta a sus compradores y eso es lo que está ocurriendo así que SEAT es el primer fabricante europeo que aparece en el puesto número 10 y a partir de ahí qué es lo que viene bueno pues luego vienen Dacia y Skoda en el 11 y el 12 muy buena posición también para alguna marca como Dacia que ha tenido algunos problemas con el GLP pero parece que ya están resueltos Skoda una marca muy fiable que es un poquito la joyita de la corona dentro de los coches de acceso del grupo Volkswagen muy bien posicionada también luego tenemos a Nissan que es el último de los japoneses no está en una buena situación Nissan tanto a nivel de ventas como en fiabilidad parece que está un poco por debajo pero seguimos estando en la mitad alta en la mitad más fiable del mercado donde también está la francesa DS y donde también está Volkswagen en el puesto número 15 y por debajo de ella Smart aquí estaríamos entrando ya en la zona media en la que están los fabricantes digamos que tienen una fiabilidad media justo en el peldaño por debajo estaría la primera marca después de DS la primera marca popular de Stellantis que sería Peugeot y luego vienen un ramillete ya de marcas premium como pueden ser BMW Mercedes y Mini por debajo justo por debajo de todas estas marcas de coches como os digo en la industria del automóvil actual la tecnología el equipamiento tecnológico y la expectativa que tiene el comprador del funcionamiento de un coche que le ha costado mucho dinero como es un Mini o un BMW como es un BMW o como es un Mercedes Benz juegan mucho a la hora de valorar sus automóviles en estos rankings y por eso que marcas premium aparecen en una zona tan baja y no hay ninguna marca premium importante que esté en el top 10 salvo lógicamente como se estaba diciendo Lexus y bueno y aquí por debajo ya vienen las marcas populares es muy llamativo por ejemplo que tenemos a Ford en el 21 Citroën en el 22 Audi y Volvo están en el 23 y en el 24 Volvo ha perdido mucho mucho a nivel de fiabilidad vamos a ver qué tal le sientan a Volvo todos los cambios que están viniendo por parte de la propiedad de la marca por parte de Geely con todas las marcas chinas que están introduciendo y a ver en qué posicionamiento termina acabando Volvo y luego por debajo estarían Renault y Ssangyong que cerrarían la parte de la tabla media baja y cuáles son las marcas que peor rinden en este ranking que están peor valoradas bueno pues hay alguna sorpresa muy potente por ejemplo la sorpresa que Porsche esté en el puesto 127 de la tabla para mí esto tiene una explicación clarísima y esa explicación tiene un nombre y un apellido se llama Porsche Taycan Porsche primer automóvil plenamente eléctrico primer automóvil de super lujo eléctrico alto precio altas prestaciones alta tecnología el Porsche Taycan tuvo muchos duendes muchos problemas en sus primeras unidades las primeras ventas debido a problemas con la batería de 12 voltios con el software etcétera y probablemente por ahí viene una parte importante de las quejas de los consumidores con sus coches así que Porsche se ha ido hacia abajo arrastrada yo vamos pondría la mano en el fuego exclusivamente por la fiabilidad del Taycan luego tenemos muchos coches de Stellantis y esto es bastante llamativo también en la parte baja de la clasificación es evidente que aquí el señor Tabárez ha metido mucho mucho la tijera y ha apretado mucho las tuercas y bajo mi punto de vista Tabárez tiene una pata en ser el ejecutivo del siglo en la industria del automóvil y otra pata en ser el López de Arrio Hortúa o Carlos Gons de la industria del automóvil sino mejor algunas cosas en lo que se refiere a la fiabilidad ya sabéis que ha habido un montón de problemas con los motores con la correa húmeda un montón de problemas con los sistemas AdBlue que te lo anunciamos y te lo descubrimos en este canal próximamente además si no lo has hecho ya suscríbete te vamos a hablar de los motores PureTech pero te vamos a hablar de una manera que probablemente no has escuchado todavía y de una manera que intente aportar algo nuevo a todos estos asuntos no vamos a obviar este tema y va a ser objeto de tratamiento en próximos vídeos en nuestro canal pero de una manera ya te digo que no te esperas y además con mucha información técnica asociada al asunto porque los motores de correa húmeda no es una cosa que se haya inventado Stellantis no es una cosa tampoco completamente nueva ni que otras marcas no tengan es evidente que aquí hay un problema y un fallo que se tiene que resolver y que están en ellos resolviéndolo pero hay algunas cosas que te quiero comentar en otro vídeo aparte como digo porque es un asunto lógicamente que genera mucha alarma y mucha polémica en algunos casos está justificada y en otros no lo está lo veremos en un vídeo específicamente en el que trataremos eso y bueno por debajo tenemos ya las marcas clásicas Jaguar Land Rover por delante de Chevrolet que es una marca absolutamente testimonial en España en la antepenúltima posición Jaguar Land Rover como siempre os digo luchando por intentar mejorar la fiabilidad de sus coches por lo que se ve de momento sin mucha sin mucho éxito y en los últimos dos puestos quiénes son los que están con la peor fiabilidad pues Alfa Romeo es el penúltimo os tengo que decir que sé de buena tinta sé de buena tinta porque tengo contactos y por eso me dedico a esto y por eso vosotros me dais vuestra confianza de que en Alfa Romeo está habiendo muchos problemas con el suministro de piezas muchos problemas con la atención postventa y esto está haciendo que muchos muchos usuarios de la marca se desanimen y se enfaden con la marca porque ya no es una cuestión de que los coches tengan más o menos averías hoy en día sino también es una cuestión de cuál es la velocidad a la que las piezas llegan a los concesionarios por cierto que en estos rankings de la OCU hay marcas muy nuevas que todavía no aparecen en ellos aparecerán próximamente porque no llevan todavía los suficientes años en el mercado como para poder hacer una valoración con una amplitud suficiente no como es el caso de MG y si en la puesto número uno tenemos a Lexus al fabricante japonés de vehículos híbridos de lujo quién es el último del ranking adivina adivinanza pues sí una vez más de nuevo Tesla se lleva el premio entre comillas dudoso premio de ser el fabricante menos fiable del mercado siempre según los datos que da la OCU como digo así que este es el ranking queridos amigos la mayoría de los fallos que se reportan el fallo más común suele ser fallo eléctrico en un 17% seguidos por fallos en los sistemas de frenos tenemos en tercer lugar como fallo más común los fallos de electrónica y por último fallos en el sistema de alimentación del motor y para terminar la dirección y el motor serían los fallos más comunes de más común a menos común que tienen los automóviles que compramos así que estos son los datos de satisfacción y fiabilidad que ha dado la OCU en el año 23 estaremos muy atentos en el futuro en este canal como sabéis nos hemos caracterizado siempre por hablar de fiabilidad lo seguiremos haciendo y lo seguiremos haciendo con expertos y con fundamento y cerca de las personas que tienen el conocimiento técnico suficiente como para poder transmitir bien y con toda la prestancia que se supone toda esta información nada más querida familia espero que estos datos os hayan parecido interesantes os sorprenden os parecen positivos que os parece negativo cómo está evolucionando la industria del automóvil cada vez con más tecnología y electrónica esto está cambiando a mucha velocidad y aquí en este canal te enterarás de todo hasta el siguiente vídeo querida familia adiós